Hola a todos. Estamos aquí con el nuevo trailer de la serie Dusty Coyar. En la última escena, mientras Zembre dice que soy un asesino, ella hablará sobre su hermano, quien falleció hace años, y expresará su arrepentimiento. En ese momento, Ali y sus amigos llamaron a Zembre, quien gritaría el remordimiento que ha estado experimentando durante años, y Zembre se jugó con imágenes. Estamos seguros de que no eres el asesino de Befa, intentarán comprar tiempo diciendo cosas como por favor no te vuelvas loco, cálmate. Ali y Onder, que probablemente subirán al techo y hablarán con ella, evitarán que Zembre se suicide. Veremos una escena de desmayo para Zembre. Porque, como se ve en la primera escena del trailer, llegó la ambulancia, se realizó la primera intervención, junto con los paramédicos, la madre de Zembre y Onder están sosteniendo el suero adherido a Zembre y llevándola a la ambulancia. Aunque se revela que el asesino de Befa es Kinen, Kinen, quien destruirá la evidencia, niega la verdad y elige amenazar a Vilal. En el resumen del séptimo episodio en FOXTV, el asesino comete un error, ¿quién notará este error primero? Se incluyó la expresión. Dado que Kinen, quien guardó la evidencia de la muerte de Befa en la caja fuerte, pero dejó caer el llavero, cometió el mayor error en este episodio, podemos decir que quedó claro que el asesino fue Kinen, con la declaración del canal. Solo hay una pregunta, ¿por qué Kinen podría guardar la evidencia en la caja fuerte en lugar de destruirla? ¿Crees que hay una respuesta lógica a esto? Estaré encantado si usted especifica en los comentarios. Las escenas que vimos en este episodio de Almohadilla ex Zeya muestran una vez más que creer y Egg seguirán conectados, con Zeyno a medida que pase el tiempo. Preparémonos para ver a los dos hombres luchar por Zeyno en los próximos episodios. Como dijo Egg, no lo llames hermano, tal vez sea necesario. Se habló de una nueva joven actriz, esta chica probablemente llegará como la hermana de Egg. Además, dado que veremos las escenas pasadas de la infancia de Zembre, una niña pequeña que retratará la infancia de Zembre participó en el set. En el nuevo episodio de Zembre, veremos el proceso de recuperación, y por supuesto, la visita al hospital de Ali. Esperamos hermosas y románticas escenas en el nuevo episodio de Almohadilla al Zem. Sin embargo, el hecho de que Azal, Berk y él difundieran la información de la muerte de su hermano, que es el lugar más sensible de Zembre, llevará ahora una nueva página en la vida de Zembre. Aunque Aile está planeando que su hija se enamore de Berk por dinero, ahora ha llegado al nivel de ir a los pies de Ali y pedirle ayuda. Será mucho más hermoso si Aile empieza a ver la maldad en el alma de Berk. Por otro lado, si le preguntas si existe una mínima posibilidad de que Kinen o Berk no sean asesinos, el guionista lo hará si quiere. Sin embargo, el caso de que otra persona sea el asesino contradiría la declaración en el resumen del episodio. Befa es un joven que es lo suficientemente inteligente como para ser el primero en la universidad y lo suficientemente maduro como para llevar las imágenes del abuso de Berk a Azal como evidencia. Kinen, por su parte, era consciente de que sería un gran escándalo si recibía las imágenes del acoso que Befa no solo presenció esa noche. Por supuesto, Kinen quería evitar esto, ya que Yazolu Kolic y el nombre de Kinen Yazolu se contaminarían de una manera que sería difícil de recuperar. Por esta razón, pudo haber habido una lucha entre Kinen y Befa en ese momento. Ni siquiera se si notaron el momento en que Kinen despidió a su asistente Metin en este episodio. Si Kinen mató a Befa, Metin pudo haber llevado a cabo la orden de arrojarlo del techo. En el tráiler, vemos que Berk tomó un objeto parecido a un disco duro de un escondite. Puede haber algunas razones para esto. Eiji y Duru se enteran de que fue Berk quien acosó a Azal con la confesión de Berk. Él vence a Berk maravillosamente. Azal, por otro lado, amenaza a Berk con una palabra fuerte, creo, que su odio será más grande que su amor. En resumen, Berk estará muy solo en este episodio. En tal caso, podemos decir que Berk buscará una salida y usará la baza de revelar la información que ha ocultado sobre las personas que lo rodean. En otras palabras, cuando Eiji y Ar, que se emocionaron con el intento de suicidio de Zembre, quieran dejarlo en paz e incluso ponerse del lado de Ali y sus amigos, creo que veremos los planes completamente diferentes de Berk. Berk, que arrinconará a Eiji, Ar y Azal, nunca los dejará con los triunfos en la mano. Vayamos al detalle de Bilal en el tráiler. Según lo que sabemos, Berk tomó las drogas de Bilal o de su amigo la noche del concierto y Kinen obtuvo la información para probarlo. Kinen, quien pondrá a Bilal en una abrazadera por consumir drogas, expresa que debe cumplir sus órdenes y amenaza a Bilal con la muerte al lastimar a alguien. Aparentemente, la fea cara de Kinen se revelará en este episodio. Este es el escenario donde Suleiman amenaza a Ali y dice que matará a Bekir en la serie Duveni. Sin estas repeticiones la serie sería mucho mejor. A veces nos cansamos de ver escenas paralelas en dos series diferentes, lamentablemente. La persona que resolverá a Kinen será, por supuesto, Dirya. Pero lamentablemente podemos ver un peligro para el árabe, como un secuestro o lesiones. Limpiando los escritos en la pared, Kinen probablemente le dará a Bilal la evidencia que ha escondido y... Podemos adivinar que le pedirá a Befa que asuma que él es el asesino o que haga culpable a alguien más, y ofrecerá dinero. A Bilal nunca le gustó Kinen, y no podía olvidar que traicionó a Ali, Arap y Zeyno. Parece que Bilal Kinen, que espera la ayuda de Dirya por su amor por Kader, no podrá ocultar la verdad contra Dirya en respuesta a las amenazas. Por otro lado, el equilibrio comenzó a cambiar cuando el padre de Zeyno llegó al barrio y se reveló su secreto. Serra Rice y Ezem Kalan dieron unas actuaciones legendarias en este episodio, estuvieron realmente geniales. El padre de Zeyno no parece actor invitado, y como también tiene un niño de 8 años, el hermano de Zeyno, estaremos esperando a que se instale en Tozluyaka. Supongo que este tipo, que no es una sola persona, probablemente jugará con negocios ilegales. Ahora, se revela la información sobre las familias de los jóvenes y se amplía la historia de la serie. El apoyo de Aar a Zeyno fue realmente genial. En nombre de los fanáticos de Almohadilla Zeya, vimos super escenas en este episodio. Entonces, un paso después, Zeyno apoyará a Aar y este acercamiento aumentará gradualmente. En mi opinión, veremos un Almohadilla Zeya nutrido por la presencia de Almohadilla Xey. Seguiremos viendo al trío Almohadilla Xeya en un ambiente diferente. Amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Puedes activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros vídeos. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario y darle me gusta a nuestros vídeos. Cuídate. Adiós. No olvides suscribirte a nuestro canal. Amén.